¿Qué es la ocupación hotelera? Siendo que los meses de febrero se consideran de los más bajos del año y esta ocupación hotelera es un resultado de acciones que se hicieron específicamente el tema de congresos y convenciones donde los últimos 15 días tuvimos buenos eventos de buen nivel y donde refleja un poco y sube la ocupación hotelera. Entonces, pues seguir trabajando porque vienen los mejores meses yo creo que del año para aumentar la ocupación hotelera y ocupación hotelera no es el referente, no es que nomás nos estemos fijando en eso, sino cuando hablamos del tema de ocupación hotelera, eso también nos dicta cuánto se pudo haber reflejado en tema de transporte, restaurante, o sea, toda la cadena de valor, pero sin lugar a duda un dato específico que pudiéramos tener es esto, ¿no? Porque es algo que se está, que está a la mano, ¿no? Y que lo podemos contabilizar. Entonces, pues vamos a trabajar muy fuerte en el tema de congresos, de convenciones, de eventos deportivos, este fin de semana tenemos un evento deportivo de muy buen nivel, es un campeonato nacional de ciclismo de montaña en el Tecuán, van a participar más de 400 personas que vienen de fuera acompañados, toda la mayoría de los jóvenes por sus papás que pernoctarán aquí en la capital de Durango, algunas partes en Tecuán, mucha gente en la parte de la sierra, en las cabañas, entonces eso va a generar también para el mes de marzo una buena derrama para el primer fin de semana y hay que estar insistiendo en seguir trayendo este tipo de eventos y hablando de congresos y convenciones, es tema deportivo, es tema cultural, es tema empresarial, es tema de colegios, de organizaciones sociales, etcétera, educacionales, etcétera, etcétera. Entonces, en eso nosotros estamos trabajando muy fuerte para durante todo el año tener eventos de buen nivel para que se genere.